Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, os pongo un poco en situaciones, una partida empezada. ¡Mira, mira, mira cómo lo has pasado! ¡Dios! Hermanos, Moro Hood ha vuelto a la ciudad para defenderla de los villanos. Me dio millón de personas que acuden a este canal, todo con esfuerzo y la constancia, poco a poco pudo llegar, solo se empieza desde abajo. No hay nada mejor que miles de personas, valor en tu trabajo. José Mikot, conocido como Troll, estará detrás de ti vaciando un cargador. Sé que en el recorrido se encuentran conocidos, que con el tiempo se convierten en buenos amigos. Unidos por la pasión de jugar, los mejores momentos se forjan por la amistad. Desde cabreos en el Call of Duty por trolear, hasta la locura extrema acompañados en el GTA. Cuando tu hobby se convierte en algo más allá que un sentimiento, le pones empeño hasta el último aliento. Por cada momento que se graba en la memoria, José Mikot, medio millón, listo para hacer historia. Medio millón de soldados adiestrados en YouTube, del delirio en videojuegos manteniendo una actitud. José Mikot sabe hacerte troll en toda situación, nunca será como tú. Medio millón de soldados adiestrados en YouTube, del delirio en videojuegos manteniendo una actitud. José Mikot sabe hacerte troll en toda situación, nunca será como tú.